alerta temprana por jugaditas para gabelas sindicales no es tan impotable con esas palabras calificó un reconocido empresario en alcance del proyecto de reforma laboral que está en trámite en la plenaria de la cámara de representantes no es tan impotable con esas palabras calificó un reconocido empresario al alcance del proyecto de reforma laboral que está en trámite en la plenaria de la cámara de representantes indicó que frente a la primera versión que se hundió en junio del año pasado y la nueva iniciativa que se presentó en el segundo semestre de 2023 el articulado que salió finalmente de la comisión séptima hace un par de meses no es tan impotable destacó que se depuró la carga enviable de gabelas sindicales y pactos colectivos y que ese logro en el primer debate se mantiene en las ponencias para el segundo sin embargo llamó la atención en torno a que debía tenerse cuidado para que lo que va en el proyecto laboral no se desdibuje en otras iniciativas como las reformas de salud servicios públicos código minero por la justicia ya hay advertencias en torno a que hay la intención de algunos sectores sindicales con anuencia gubernamental de meter en esos otros proyectos y reformas lo que no les progresó en la laboral el gobierno tiene que ser serio y coherente no puede utilizar esos proyectos para empezar a hacer campaña para el 2026 señaló la fuente el mensaje a esta sección soldado advertido un ex magistrado de la corte constitucional les digo a varios de sus alumnos en una reconociera universidad de la capital del país que la reciente sentencia del alto tribunal que declaró en este equilibrio en la reforma al código doctoral aprobada en junio de 2023 debía ser leía con todo detenimiento por el gobierno y los que han demandado o piensan hacerlo la reforma pensional el jurista explicó que en dicho fallo la corte les dio la razón a senadores y representantes que alertaron sobre los vicios de reforma y fondo advertidos durante el trámite del código en el congreso y que no se tuvieron en cuenta se le preguntó a uno de los congresistas gobernistas al respecto de los alcances de ese fallo sobre el código electoral y de lo que dicha jurisprudencia podría implicar de cara a lo que pase con las 21 demandas que ya están radicadas contra la reforma pensional y otras que se han listado respondió que había que esperar a que se conociera el texto completo de la sentencia sobre el código porque hasta ahora todo por especulaciones e interpretaciones subjetivas el lugar equivocado en los codillos políticos se afirma que no le salió nada bien a la vicepresidenta francia marquez la visita a colombia de los duques de dulce el príncipe británico harry y su esposa megan macder no tanto porque se hubieran presentado algún incidente o descache durante el periodo de los citados personajes sino porque muchos colombianos hicieron un contraste de las imágenes de la vicepresidenta en actos de parándula y protocolo con los integrantes de la realeza británica mientras que el chocó más de 50 mil personas en su mayoría indígenas y aprodescendientes se encontraban sufriendo los rigores de un paro armado impuesto por el nm para muchos observadores márquez debió estar en chocó al frente de la crisis de una de las poblaciones de las que dice lleva a la vocería y no en temas de parándula y turismo que son importantes pero hay otros ministros y actos funcionales que pudieron reemplazar suscríbete al canal